Son las 7 y 34 minutos de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. El día de hoy vamos a hablar de lo que es noticia y es la difícil situación que se vive en este momento en Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Para profundizar en este tema tenemos como invitado el día de hoy al periodista en Perú, Héctor Villa León. Héctor, gracias por acompañarnos a nuestro espacio, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme conversar sobre todo esto que está aconteciendo acá en Perú. Sí, amanecemos con estos titulares que dicen caos en Perú, manifestantes atacaron instalaciones de varios medios de comunicación en Lima, aumenta la cifra de muertos a 7 según la defensora del pueblo de Perú, hay vías que están incomunicadas, estados de emergencia declarados en algunas zonas, quisiera que nos hablaras por favor de lo que ha sucedido en estas últimas horas en Perú. Sí, desde el fin de semana hubo bastantes protestas acá en distintas regiones, inicialmente en 9 regiones de Perú, sin embargo este número se ha ampliado y ahora son 11 regiones del país que están no solo en manifestaciones, sino que también han presentado algunos bloqueos en sus principales vías de acceso. El día de ayer, y como lo mencionabas allí, lamentablemente la defensoría del pueblo confirmó que fueron 5 personas las que fallecieron y se sumaron a estas dos que habían fallecido durante las manifestaciones del fin de semana. El fin de semana también se llevó a cabo por parte de los protestantes y de las personas que estaban manifestando, digamos esta irrupción hacia los aeropuertos específicamente de la región de Andahuaylas, de Apurímaga, acá en Perú, y también en la región de Arequipa, donde obviamente allí hubo algunos daños a las instalaciones de estos centros. En estos enfrentamientos y digamos en esta acción que llevaron a cabo los manifestantes de ingresar a los aeropuertos, allí hubo el enfrentamiento con la policía y bueno, lamentablemente en el caso del fin de semana fallecieron estas dos personas y ayer en las protestas que se intensificaron un poco más, pidiendo en principio que se pueda hacer un adelanto un poco más inmediato y eso ante propuso la presidenta Dina Boluarte para realizar las elecciones presidenciales acá en el país. Ahora, por un lado la presidenta Dina Boluarte accedió a hacer este adelanto de las elecciones para el año 2024, por el otro el expresidente Pedro Castillo se dirigió a través de dos cartas al país, también envió un mensaje en Twitter donde califica de usurpadora a la presidenta Dina Boluarte. Si nos pudiese explicar para las personas que no conocemos su trayectoria, ¿quién es Dina Boluarte y qué ocurrió con esta salida del expresidente y ahora la presencia de Dina Boluarte? ¿Por qué ha motivado tantas protestas en la calle? Sí, en principio hay que entender un poco de cómo es el tema político en Perú, sobre todo cuando se hacen estos cambios de vacancias o de instituciones como pasó con el expresidente Castillo. Cuando hay un proceso electoral, el candidato o candidata de cualquier partido, él tiene que de alguna manera ir con las personas que van a formar parte de su plancha. En el caso de Perú específicamente se eligen dos vicepresidentes, que no es que son, digamos, de una manera directa elegidos por votación popular, pero sí están acompañando a la fórmula del presidente o del candidato cuando se está postulando a una presidencia. En el caso de Castillo, su primer vicepresidente era Vladimir Serrón, que en el transcurso por diversas investigaciones por temas de corrupción, pues tuvo que salir de la presidencia, y la segunda vicepresidenta era Dina Boluarte. Ella había trabajado en otros cargos públicos, en organizaciones e instituciones relacionadas con la identificación acá en el país, y bueno, acompañó al presidente Castillo o al expresidente Castillo durante este proceso mientras fue candidato. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, le hacen este proceso de vacancia a raíz de este intento de golpe de Estado que dio Castillo el pasado miércoles, donde querían, en principio, disolver el Congreso cuando no estaban las condiciones para hacerlo establecidas, las condiciones establecidas en la Constitución para que esto suceda. Además que, obviamente, como lo vimos, se quedó sin apoyo de sus ministros, los de las Fuerzas Armadas, de demás organizaciones del país, y bueno, ya el Congreso ese mismo día tenía previsto hacerle la tercera moción de vacancia en su año y medio de gobierno. Ahí él tenía la oportunidad de poder acudir al Congreso, presentar su defensa, sin embargo, tomó la decisión de adelantar este proceso y, bueno, simplemente disolver el Congreso. El Congreso adelanta esta sesión, con 101 votos aprueban la moción de vacancia, lo destituyen, y digamos como que el orden constitucional era que Dina Boluarte asumiera la presidencia. Obviamente no está, como les decía, no es que fue directamente elegida popularmente, sin embargo, acompañó a Castillo, que obviamente resultó ganador en este proceso electoral. Ahora, Héctor, tengo varias preguntas. Por un lado, ¿qué pudo haber incidido para que Castillo tomara esta decisión si no estaban dadas las condiciones desde el punto de vista constitucional y tampoco tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas? Algunas personas señalan que fue mal asesorado. ¿Qué pudo haber influido para que él decidiera dar este autogolpe? Sí, por una parte eso, lamentablemente, de hecho, fueron también publicados algunos, algunos, se filtraron algunos chats que ellos tuvieron justo momentos antes de ese proceso cuando él disolvió el Congreso y dio algunos anuncios también que quería promover un proceso constituyente, que iban a legislar a través de decretos y hacer unas reformas políticas. En estos chats se decía, sobre todo con la que era presidenta, la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, que ellos iban a, que necesitaban cohesión, que necesitaban unidad porque iba a ser un momento histórico para el país, como se puede leer en estos chats, ¿no? Sin embargo, cuando Castillo hace este anuncio, pues sus ministros empiezan a renunciar, las Fuerzas Armadas dicen que van a estar apegados al orden constitucional y de alguna manera lo dejan solos. Hay dos escenarios aquí. El primero, que podemos decir esto, o sea, fue una mala jugada política que tal vez él no, quizás no tenía como seguro todo el apoyo, el respaldo de las diferentes organizaciones y de sus ministros. Y bueno, lamentablemente esto derivó a un suicidio político. Y por otro lado, que es lo que está diciendo también la defensa de Pedro Castillo ahora, que fue manipulado, que en algún momento le dieron una bebida, que hizo que perdiera un poco la noción del momento y diera ese anuncio, porque justo en el video donde hace esta declaración se ve que está tembloroso, que hay algunos momentos en donde la voz tiene algunas fallas, pero es algo que todavía no ha sido determinado por... Están haciendo investigaciones, ¿no?, para determinar si eso finalmente es cierto. Pero sí, ha sido una situación de verdad bastante compleja desde ese anuncio que hizo Castillo. Ahora, hasta donde leí, corrígeme si estoy equivocada, ¿se había negado al expresidente Castillo que le hicieran las pruebas psicotrópicas para confirmar esta teoría? Sí, en un principio lo que hizo fue que denunció de alguna manera que habían ingresado a pedirle las muestras y se las tomaron, pero digamos como que sin su autorización. Eso es lo que él había denunciado la semana pasada. Ahora, explícame para tratar de entender por qué las protestas en la calle, la gente está pidiendo la restitución de Castillo al poder, o la gente está pidiendo sencillamente elecciones adelantadas, y Dina Boluarte, ¿por qué la gente no la quiere como presidenta? ¿Ha tenido algún tipo de señalamiento de corrupción? Sí, eso parece ser como lo frecuente en los gobiernos de acá de Perú. No ha sucedido todavía. Creo que aquí pasan varios puntos importantes. Lo primero es que la gente, en principio, después de que se dio toda esta situación, digamos lo que también establece la Constitución, lo que es importante. Cuando hay una vacancia y hay una primera o segundo vicepresidente que asuma la presidencia del país, pueden suceder dos cosas. Uno, termina el periodo presidencial, que en este caso va hasta junio del 2026, o segundo, convoca un proceso de elecciones en un periodo, debería ser, no menor de nueve meses. ¿Qué pasa con Dina Boluarte? Ella, desde que se unió a la presidencia, ella ha dicho que va a terminar el proceso porque es lo que establece la Constitución, de que, digamos, le permite ese derecho. Y ella necesita declaraciones y también varios mensajes a la Nación. Dice que no ha sido una carta en blanco y que ella está igual dispuesta a que se fiscalice el gobierno y demás. Con la carta que publicó el día de ayer, que esto ha sido también bastante importante, digamos, en todo este proceso de protestas, que publicó ayer el día, el día de ayer en la tarde de Castillo, dice que en un inicio no va a renunciar, o no va a renunciar, perdón, a su cargo de presidente, que Dina Boluarte es una usurpadora, que han tratado de alguna manera como manipular todo este proceso de vacancia. Creo que eso puede intensificar un poco más las protestas. Y sí, los reclamos de la población en principio han sido dos. Uno, que se disuelva el Congreso, que lamentablemente, o sea, a pesar de que con el Congreso y de la acción de las demás instituciones, digamos, como que se mantuvo el orden constitucional después de este anuncio de Pedro Castillo, sin embargo, no tiene tanta aceptación como para que la gente, digamos, como que mantenga, bueno, está bien, vamos a dejarlo que hagan sus funciones, porque ha sido, de alguna manera, la crisis que se ha generado en el país desde el 2016, ha sido un poco también por este enfrentamiento que hay entre el Congreso con el presidente. Y también están reclamando, por otra parte, el adelanto de elecciones. La presidenta, el domingo, en horas de la noche, dijo que iba a presentar un proyecto de ley y que iba a conversarlo con los representantes del Congreso para adelantar las elecciones, pero las está planteando para en abril del 2024. Entonces, un poco más de un año y quizás eso la gente no está de acuerdo con esa medida. O sea, solicitan el adelanto de elecciones, pero que se pueda hacer lo más pronto posible como parte de sus exigencias. Ahora, por un lado, vemos que la Comisión de Derechos Humanos pidió las garantías del debido proceso y toda la asistencia especializada requerida al expresidente Castillo, quien dice en sus cartas que se encuentra incomunicado, maltratado y secuestrado. Pero, ¿realmente es así? ¿Qué se sabe de cuáles son las condiciones y qué establece la Constitución? ¿Pudiese haber marcha atrás en este proceso aún y cuando los especialistas dicen que se rompió con el hilo constitucional? Sí, ahorita, bueno, a él lo estaban, el delito que le estaban imputando era de rebelión por, bueno, este anuncio que había hecho que iba en contra de la Constitución. Ya hay algunas representantes, por ejemplo, el embajador de México acá en Perú estuvo de visita el pasado fin de semana y había dicho que lo había encontrado bien. Al expresidente Castillo lo trasladaron desde el momento en que determinaron que iba a estar detenido por siete días, que de hecho el séptimo día se cumple ya mañana. Él está en el DIROES, que es la dirección de operaciones especiales, que es un centro de reclusión acá en Perú y está justo donde el expresidente Fujimori también está detenido cumpliendo su condena y, bueno, en principio lo que dicen es que lo que había dicho, como te comentaba, el canciller de acá, el representante de México acá en Perú, es que lo había encontrado bien, que lo había encontrado con buenas condiciones de salud. Probablemente eso pudo haber cambiado y que creo que también como se está viviendo ahora este proceso de protestas y parte de esas protestas también está mostrándole el apoyo a Castillo. Creo que ha servido como la coincidencia para que él pueda lanzar esta publicación el día de ayer con esta carta, con la foto de la carta diciendo que estaba en estas condiciones que creo que eso puede de alguna manera como incentivar un poco más a que las protestas se intensifiquen y digamos que esta resistencia por parte de la sociedad pueda ser un poco más fuerte en los próximos días. Héctor, y coméntanos cuál ha sido la posición que ha dicho hasta ahora la defensa de Castillo porque recordemos que uno de los abogados renunció recientemente y también quisiéramos saber cómo ha sido abordado este tema por los diferentes medios en Perú tomando en cuenta que en estas últimas horas varios de ellos han resultado afectados por los manifestantes. Sí, el día de ayer justo con todas estas protestas que hubo en varias regiones de Perú en Lima no fue obviamente la excepción y en horas de la noche estuvieron atacando varios canales de televisión de acá de Perú obviamente que creo que siempre ha sido una lucha frontal en el caso específico de Castillo que a veces no daba conferencias de prensa o no permitía que los medios realizaran entrevistas digamos como que la relación había sido un poco complicada durante su periodo y bueno creo que eso también de alguna manera genera una reacción dentro de la población que apoya a Castillo con respecto a lo que me preguntas del proceso la fiscal o sea se está llevando a cabo este proceso de investigación la semana pasada desde el Ministerio Público y la fiscalía se decretó se determinó la detención de Castillo por 7 días que como lo comentaba va a terminar el día de mañana y bueno ya ellos van a llevar a cabo se están llevando a cabo mejor dicho la investigación para determinar las culpabilidades y como decía a este delito que se le está imputando que es el delito de rebelión que también está contemplado en el código penal de acá de Perú hay una propuesta que tienen que debatir en el Congreso la fiscalía ha emitido un un informe donde de alguna manera se le acusa a Castillo y también porque tiene está todo este tema de la inmunidad que tenía como presidente entonces deben debatirlo en el Congreso para poder determinar si se le levanta o no esa inmunidad si lleva a cabo también este proceso de investigación pero igual eso ha sido una sesión que se tenía prevista para este domingo pero ha sido suspendida bueno por todas las situaciones que han ocurrido acá en el país ¿cómo calificas la actuación de los cuerpos de seguridad en Perú para tratar de restituir el orden público tomando en cuenta que veía que además de las manifestaciones que habían ocasionado siete muertos más de treinta heridos hay vías principales en varias regiones como tú lo señalabas que estaban incomunicadas cerraron también el aeropuerto de Cusco coméntanos un poco cómo ha afectado esta situación política el día a día en Perú y la actuación de los cuerpos de seguridad si la policía incluso con las fuerzas armadas que es algo que también han hecho los congresistas de hecho el día de ayer en una sesión que tuvieron querían organizar perdón había una una congresista que había promovido una un debate de alguna manera para enviar una felicitación a las fuerzas armadas por la actuación que estaban teniendo en medio de toda esta crisis que está sucediendo en el país lamentablemente han ocurrido enfrentamientos de hecho hubo una región de acá de Perú donde el cuerpo de seguridad de verdad es muy pequeño esto ocurrió en Andahuaylas y las personas acorralaron a la policía y fue una situación bastante complicada porque obviamente superaban el número a los funcionarios policiales que estaban en esa en esa región y estaban pidiendo apoyo más bien para poder tratar de controlar esta situación de protesta que estaba ocurriendo siempre ocurren lamentablemente estos enfrentamientos entre la policía entre los manifestantes que están reclamando y que es algo que también la presidenta ha dicho que se va a garantizar el derecho a la movilización y demás pero bueno en este mismo derecho ocurren estos actos violentos que bueno lamentablemente han dejado este resultado de siete personas que han fallecido ya aquí en Perú ¿qué piensas tú según lo que ha ocurrido en otras oportunidades actos de violencia manifestaciones también en Perú que ha tenido unos años bastante convulsionados ¿qué puede pasar de aquí en adelante con Castillo? hay personas que se preguntan ¿pudiese retornar a la presidencia o ya esto es un caso cerrado? Sí, yo creo que no va a pasar lo que probablemente pase si mañana lo liberan y no extienden este proceso o esta detención que se le había dado detención preliminar que se le había dado la semana pasada probablemente es lo que yo veo aunque Perú puede sorprendernos como había solicitado asilo en México esto creo que puede ser una posibilidad muy abierta para que no sale porque además de este delito de rebelión que como lo contempla el código orgánico penal va desde 10 hasta 20 años de cárcel además de todos los procesos de corrupción a los que se les ha vinculado y que también están en proceso de investigación entonces probablemente es una posibilidad que veo que él pueda ir a México donde ha solicitado asilo además que de hecho el día de ayer hubo un comunicado que publicaron los gobiernos de México precisamente Colombia Argentina y Bolivia donde mantienen el apoyo al presidente Castillo diciendo que todavía es el presidente y que de alguna forma es como un no reconocimiento a Dino Abolarte como mandataria de Perú y con respecto a la situación ahora como como se está viviendo en Perú y todas estas exigencias que se le está haciendo a Dino Abolarte yo considero que en inicio las protestas si no hay una respuesta digamos un poco más satisfactoria para la población como un adelanto más pronto a estas elecciones al menos que sea el próximo año yo creo que las protestas van a seguir lamentablemente en estos en estos hechos sociales como ya lo hemos visto desde el fin de semana pues ocurren fallecimientos de personas obviamente siempre uno espera que no pase de esa manera pero creo que es lo que que las protestas se pueden intensificar si no hay como una decisión más contundente por parte de la presidencia y bueno tomar una decisión con respecto a también el congreso que yo creo que es un jugador importante también en todo este proceso de poder negociar o ceder algunas cosas para que el proceso de elección pueda adelantarse porque las elecciones incluyen también no solo la presidencia sino también todo el congreso entonces por ahí va un poco el proceso de no querer hacerlo tan pronto entendemos o sea si continúa la presión de la gente en la calle pues pudiese obligar a la presidenta actual Dina Boluarte a tomar una decisión mucho más rápida con respecto a lo que la gente está exigiendo en la calle que son elecciones inmediatas y yo creo que es algo que tiene que darse sobre todo porque de hecho el día de ayer se anunció el cierre del aeropuerto de Cusco que como saben Cusco es una importante región de Perú sobre todo para promover el turismo el turismo es casi la principal fuente de ingresos del país de hecho en la región de Arequipa que también cerraron el aeropuerto se está diciendo que se estaba perdiendo 6 millones de soles por día que había protestas y marchas creo que en Cusco también va a ser va a ser más elevado el costo de las pérdidas sobre todo en este proceso que se está ahora de recuperación económica después de lo que ha sido la pandemia y todo lo que ha pasado con esta crisis política también en el Perú entonces sí creo que las protestas que estamos viviendo ahora se van a intensificar mientras no hay una decisión contundente por parte de la presidenta Boluarte acá en el Perú Bueno esperemos que lleguen a un feliz término en estas exigencias porque definitivamente la coyuntura política está afectando lo económico en Perú Muchísimas gracias Héctor por permitirnos entender lo que está pasando en el país y por toda tu visión como periodista especialista en este tema Feliz día para ti No, muchas gracias y feliz día para ti también y para toda tu audiencia Estábamos conversando con el periodista Héctor Villa León sobre la difícil situación política que atraviesa el Perú Nosotros hacemos una breve pausa ustedes no se apartan nos dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!